Hoy iniciamos el semestre 2021 1S para pregrado y estamos felices de recibir a nuestros estudiantes de regreso y darles la bienvenida a los admitidos. Los estudiantes que lo requieran pueden solicitar reubicación socioeconómica para el periodo 2021 2S en la dirección de bienestar de cada facultad. Este proceso estará disponible desde el 22 de febrero hasta el 28 de mayo. El fraccionamiento de matrícula para los admitidos en la convocatoria 2021 1S solo podrán realizar este proceso por correo electrónico ante la dirección de bienestar de la facultad a la que pertenezcan y solamente los días 8 y 9 de marzo. Estamos contigo y te deseamos muchos éxitos en tu semestre.